Hola. Bueno, muy contento de este inicio de andadura de encontrar a tantos cuerpos de seguridad del Estado aquí, sobre todo en lo relativo a la policía local. El inicio de esta escuela de policía de Linares, la escuela La Espli, que hemos denominado y que conocemos ya todos coloquialmente. Muy contentos de que esté hoy con nosotros el secretario general de Interior, que esté con nosotros el director general de Emergencias, que esté con nosotros la directora de la Escuela Andaluza de Policía. Yo creo que esto es un impulso a la formación que hacemos en Linares, un impulso al proyecto por el que hemos apostado en Linares, porque yo creo que todos somos conscientes de que hemos apostado por un proyecto, un proyecto que es radicar aquí una de las sedes de esta Escuela Andaluza de Policía, porque lo necesitamos, porque ya hemos avanzado mucho con todas las instalaciones que tenemos para la formación de todos los cuerpos de Policía Nacional, de Guardia Civil, de las COE, de policías de toda Europa. Pues este impulso para que cualquier policía local de Andalucía pueda venir aquí a formarse, adquirir conocimientos, a ver, bueno, pues la ciudad que tenemos, las instalaciones que tenemos, lo que podemos ofrecer. Esto es un impulso. El que esté hoy aquí es un salto de calidad, para que esa apuesta que hemos hecho sea una realidad. Nosotros estamos convencidos de que tiene que ser una realidad. Estamos convencidos de que los vamos a convencer de que sea esta una de las sedes. Tenemos grandes competidores, pero lo hemos peleado minuto a minuto. Nos hemos basado en el trabajo de todos, en el trabajo de muchísima gente que ha querido colaborar y en una gran ciudad, en una gran ciudad. El que de vez en cuando aparezcan noticias que no nos gustan, no quiere decir que hayamos dejado de ser una gran ciudad. Estamos hablando de una cabecera de comarcas. Estamos hablando de una ciudad que tiene una afluencia de más de 200.000 personas, que es una ciudad comercial, que es una ciudad industrial, que es una ciudad de innovación, de digitalización, en el que vamos a traer proyectos de inteligencia artificial, proyectos de realidad virtual, de realidad aumentada. Queremos posicionarnos y esta es otra forma de posicionarnos. Que nos conozcan, que sepan que aquí van a tener cultura, gastronomía, comercio, industria, servicios de todo tipo, una gran comarca alrededor, muchísimos sitios de esparcimiento, de ocio y al mismo tiempo de exigencia de formación y que tengamos al final una policía que sea la mejor formada de todas. Entonces, creo que tenemos que darle las gracias a todos los que han hecho que este proyecto sea posible, especialmente a que esté hoy aquí el secretario general con nosotros, porque creo que es un espaldarazo a este proyecto y a este curso que hoy iniciamos. Así es que, bueno, creo que todos los linareses debemos de encontrarnos a gusto, contentos y el que ven cuando vengan malas noticias, que no podemos nosotros manejar eso, no creo que sea sintomático. Lo sintomático es que sigan llegando empresas, que sigan llegando proyectos y que apostemos por lo que hay en la ciudad. Bueno, en primer lugar quería agradecer al alcalde de la ciudad de Linares y a todo el equipo de gobierno por esta iniciativa importantísima, no solamente para la ciudad y la comarca, sino para toda Andalucía, en la medida en que desde el gobierno de la Junta estamos intentando impulsar de una manera contundente la formación en materia de seguridad y emergencia y Linares se está convirtiendo por mérito propio en un lugar idóneo para implantar ese sistema que pretendemos de establecer una formación que sea lo más homogénea y lo más capilar posible. Queremos en el día de hoy además significar que esta escuela de seguridad municipal, que tiene una vida corta pero intensa, está logrando dar dosis muy contundentes de seriedad, de solvencia y sobre todo también con un ánimo constructivo en la medida en que está integrando policías locales de promociones que provienen de diferentes localidades, no solamente de aquí, de la provincia de Jaén, sino de otras provincias de la comunidad autónoma. Y en este sentido nosotros solamente tenemos más que palabras de aliento, de respaldo y de apoyo institucional. Por eso es nuestra presencia hoy aquí, acompañado también de la directora de la escuela del actual ya Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, así como del director de Emergencia y Protección Civil. Y quiero recordar que nuestra acción de gobierno ha puesto en su hoja de ruta como prioritario establecer procedimientos que redunden en beneficio de la seguridad de todos los andaluces y las personas que aquí nos visitan. Por un lado, hemos aprobado en el día de ayer en Consejo de Gobierno este nuevo decreto por el que se establece la regulación del Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, con una clara vocación de dotarlo de una naturaleza jurídica que le permita crecer y establecerse como referencia a nivel comunitario y también nacional, no solamente atendiendo a modalidades de formación que actualmente están muy de moda, como en la teleformación, sino también apostando por las nuevas tecnologías y también por el uso de drones, entre otras novedades importantísimas. Queremos también, a través de este IESPA, de este Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, establecer puentes, puentes con otros ayuntamientos, con otras escuelas de seguridad municipal, como es esta de Linares, precisamente, y conseguir desconcentrar la formación de manera que pueda ser más accesible y al mismo tiempo más asequible también desde el punto de vista de la inversión que realizan los ayuntamientos. Y debo decir que estamos ahora mismo trabajando precisamente en una nueva ley de coordinación de policías locales que esperemos pueda ver la luz en el año 2021 y en la que estamos realmente echando el resto. Ahí pretendemos determinar de manera muy clara cuál es la posición que tiene el Gobierno andaluz en materia de seguridad, apostando no solamente por la necesidad de incorporar medios tecnológicos de última generación, sino también por establecer una modalidad de prestación del servicio que permita establecer, a su vez, un servicio de calidad por parte de los policías locales y que tenga garantías de éxito para que sea una ley duradera en el tiempo, con un modelo definido de carácter permanente. Estamos ahora mismo en un proceso de definir de manera contundente ya también un texto que pueda ser iniciado a su tramitación a principios del año que viene y yo creo que eso va a ser una muy buena noticia para todos los policías locales y hoy aquí, en el día de hoy, además, creo, espero sea también bien acogida. Después de ese paso dado acerca del nuevo instituto, el siguiente, esa solicitud formulada del Ayuntamiento para que tenga la sede de Andalucía Oriental aquí en Linares, ¿en qué estado se encuentra? Bueno, nosotros ahora mismo tenemos que continuar trabajando las dos instituciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, en este modelo que se está ahora mismo perejeñando, porque realmente la escuela de Linares, como decía, es muy joven todavía, pero ha demostrado cualificaciones más que suficientes y solvencia también desde el punto de vista de la gestión para poder convertirse en ese centro de referencia de Andalucía Oriental. Y en este sentido tenemos que ver en este año 2021 cómo evolucionan estos cursos de formación, sobre todo este que es muy determinante, el curso de ingreso para los policías locales de estas últimas promociones y en donde comprobaremos que, si las cosas van bien, que estoy seguro que va a ser así, podamos realmente tomar una decisión al respecto y dotar a Andalucía Oriental de esa sede o de esa subsede del centro que ahora mismo se encuentra radicado en la provincia de Sevilla. Es un día de celebración, puesto que inauguramos este primer curso de ingreso a las policías locales de Andalucía que se celebra en la ciudad de Linares, en la Escuela de Seguridad Pública de Linares. Agradecer enormemente la presencia de todas las autoridades y, por supuesto y muy especialmente, la del secretario general de Interior, que son palabras alentadoras las que acabamos de escuchar de don Miguel Briones, puesto que no solo nos alienta a continuar en el buen hacer, no solo nos ha valorado positivamente todo el trabajo que se está realizando por un equipo humano que no me canso de destacarlo, ese equipo humano que está permitiendo que todos los recursos puestos a disposición lleguen a buen puerto y que ya no solo tengamos en mente esta escuela concertada como tenemos en la actualidad para formar a policías tanto de Linares como de plantillas de toda la geografía andaluza, sino también pues bueno, esa idea de la subsede del instituto, desde ayer, Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía pueda existir en Linares. Respecto al curso que inauguramos hoy, me complace decirles que son 17 los alumnos propios de la plantilla de Linares a los que se suman 17, no, ya 18 alumnos de municipios de toda la geografía andaluza. Son un total de nueve los municipios finalmente que nos han mandado alumnos y eso también nos llena de orgullo porque quiere decir que algo estaremos haciendo bien. Es un curso intenso, es una formación importante para el acceso a la función pública, constituye la última prueba de estos funcionarios en práctica para obtener su plaza en propiedad, su plaza como funcionario de carrera y bueno, deseamos que como somos una ciudad que tenemos experiencia en tratar cuerpos policiales, estamos seguros que van a estar encantados del tiempo que pasen en Linares, lo van a disfrutar y creo que es una ciudad estupenda para que ellos tengan esta formación, este curso, que estoy seguro que va a ser el primero de muchos. ¿Sobre qué temática va a agachar esta acción formativa? Hace unos días se impartía una relacionada con violencia de género, ¿es esto concreto? Esta acción es ya el curso de ingreso reglado para el acceso a la función pública, a ser policía local en la comunidad autónoma de Andalucía. Es un curso de 1.300 horas de formación, aproximadamente la mitad de la formación son prácticas y la otra mitad pues se divide entre formación presencial que se realizará en las instalaciones municipales y en las instalaciones del aulario de la Universidad de Jaén y una serie de horas, un número mayor de horas que es formación en red, es decir, van a poder compaginar su labor en la calle porque nos entendamos así con su formación por vías telemáticas.